Llevaba seis meses como único imputado por el accidente de Angrois. Francisco Garzón a los mandos del Albiac el 24 de julio estuvo desde el día siguiente al accidente imputado en el caso, por 79 delitos de homicidio y varias colisiones. Fue meses después, el 10 de septiembre, cuando el juez Alaez imputaba a cinco técnicos, los responsables de la seguridad de Adif en la línea, y le pedía al administrador ferroviario una lista. Quería los nombres y apellidos de los presidentes y vocales del Consejo de Administración desde diciembre de 2011. Adif recurrió y se negó a facilitar ese listado. Pero 15 días más tarde, el juez ampliaba la lista de imputados, sumaba otros 22 altos cargos de Adif, incluidos el presidente Gonzalo Ferre y sus dos antecesores, Enrique Verdeguer y Antonio González, así como el presidente de Renfe, Julio Gómez Comar. El juez Alaez entendía que todos habían consentido o no habían impedido que disminuyese la seguridad en la curva de Agrandeira, al pasar del sistema de frenado RTMS al ASFA. Pero la audiencia provincial tumbó esas imputaciones. El 4 de noviembre dejaba sin efecto la de los cinco técnicos y, al día siguiente, la de los 22 altos cargos de Adif. En ambos casos, la audiencia entendía que el juez había actuado de forma prematura y que carecía de fundamentos. El maquinista se volvió a quedar como único imputado. Ahora Alaez insiste y, a pocos días de dejar la causa, vuelve a señalar a 11 cargos de Adif, con responsabilidades en diciembre de 2011, cuando se abrió la línea entre Urense y Santiago. Este mismo mes se sentarán ante el juez acusados de un delito contra la seguridad colectiva.